Las ganancias. La ganancia o lucro debe ser el tema peor entendido de la economía. Los socialistas siempre han considerado el lucro simplemente como, cobrar de más, como lo denominó el socialista Fabiano George Bernard Shaw, o como, plusvalía, tal y como lo calificó Karl Marx. Jamás me hablen de lucro, les dijo el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, a los líderes industriales de su país, es una palabra sucia. El filósofo John Dewey pedía que, la producción para el lucro se subordine a, la producción para el uso. Desde la perspectiva de todos estos hombres, el lucro o ganancia consistía simplemente en cobros innecesarios que, en detrimento de los consumidores, se añadían a los costes inherentes que conlleva la producción de bienes y servicios. Uno de los aspectos más atractivos del socialismo, especialmente en el pasado, cuando se trataba de una mera teoría idealista sin ejemplos concretos en el mundo real, era que buscaba eliminar estos cobros supuestamente innecesarios, con la finalidad de hacer que las cosas fuesen, en general, más asequibles, especialmente para la gente de bajos ingresos. Solo después, cuando el socialismo pasó de ser una teoría a ser un sistema económico real en varios países, se hizo dolorosamente evidente que las personas en los países socialistas tenían mayores problemas para costearse aquellas cosas que, en los países capitalistas, la mayoría de la gente podían comprar con facilidad.